No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Sáquenme la mano de encima que se va a arrepentir. A mí también, sáquenmela. A ver, ¿por qué quiere que se lo hace? ¡Me te quiero! ¡Me te quiero! ¡Me te quiero! ¡Bueno, basta con Lorenzo, Lorena! ¡Basta! ¡Basta a terminar! No sé lo que te pasa. No sé lo que viene. Usted se olvidó de todo. Hace tiempo que no conocí a una mujer tan cálida, con tanto swing, y además, sobre todo, tan cojedor. Es cuestión de acostumbrarse, ¿eh? ¡Mamá! Amalia, cálmate, Chiche, no lo ilusionas, te tengo que decir yo. Es cuestión de acostumbrarse, y vos le decís, cálmate, que ya se te va a pasar. Y yo te digo, no lo ilusiones. ¿Me dé la botella, vos? ¡No, mamá! Tengo que decir la letra de todo. ¿Le avisó a la abuela que estoy, Amelia? ¡Uy, arrepelé! Bueno, mira, María, el tartamuro de tu novio no se iba a arreglar con… Con... ¿Qué vale? ¡No te gustas las rejas hasta que vuelva a pasar el próximo plamito de los muros! ¿Eh? ¿Por qué? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se equivocó, se equivocó! Soy yo. ¡Soltame! ¡Pero soltame! ¡Pero no! ¡Soy inocente! ¡Pero desgraciado! ¡Este me judea! Reorganizaremos nuestra vida ciudadana, porque no solos, no solos... Perdón. ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Amelita! ¡Amelita! ¿Soy Soledad Dolar y Soledrán? No, perdón. ¡Ay, te está llamando la Señorita Noelia! Es condón mono... Es condón, es condón... ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Eh! ¡Pelatuda! Morena, cuida esos términos, querida. Bueno, ma, está bien. A veces digo cosas inconvenientes, pero no me cumplen, no me cumplen. ¡Ay, ese bocadillo de mierda! ¿Por qué estáis diciendo yo que estoy tan preocupado como vos? ¡Ja, ja, ja! ¡Yo no voy a bailar! ¡Voy a tocarle, dame unos besos para revertir! ¡En qué pico! ¡Ay, no! ¡No se ríen, no se ríen! Good morning, permítame. No, no, ¿qué haces? Hello, Pedro, ¿cómo estás? Me llamo Pedro. Pedro. Otra vez. Yo le dije que vaya al baño de damas a repartir papel higiénico. Ya me parecía que era demasiado acompañarlos al migitorio. ¡Baja! Ya me parecía que era demasiado llevarlos al migitorio. ¡No puedo, no puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! Espere, Pablo. Mirá, mirá vos, mirá lo que ganaste. ¿Qué vas a hacer? Te voy a romper toda la cinta. ¿Vas a ver? ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Ven, no te desabrí! ¡Ja, ja, ja! ¡Que sale mostro! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ring! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Shalabalavam! ¡Shalabalavam! ¡Cachup! No me salió. ¡Ja, ja, 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 ja! Yalabalabán, yalabalabán, cachupo. Pero estoy mejor. Un cafecito para la velita. ¿Qué es esto? ¡Hagáte quieta que no te va a dar! ¡Hagáte quieta que no tiene! ¡Ay, basta, abuela, basta! ¡Ay! ¿Y ahora qué? ¿Lo paso? Pétételo en el orto. No te puedo creer que no se grabó. ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Faltan los tomates! ¿Querés que te diga una cosa? Me parece que...